Nosotros creemos que hay una deuda tremenda con el nivel inicial, es insostenible lo que está pasando en Neuquén porque no hay, si una mamá o un papá quiere inscribir a su niño en salita de 3, salita de 4, no hay en este momento, son contados los jardines con los que hay sala de 3 y sala de 4. Con respecto a la educación especial, nosotros defendemos a las escuelas especiales y también defendemos todo este proceso que se está dando en la educación especial que tiene que ver con una construcción diferente. Nosotros creemos que hay que generar todos los espacios para poder, las maestras de educación especial, las maestras de primaria, los profesores de media, debatir sobre la inclusión y pensarla como el lugar y el protagonismo tiene que ser desde las escuelas. Te invitamos a que participes en estas elecciones y que con la fuerza que nos da la unidad votemos TEP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!